Saludos cazalobros y bienvenidos a la guía completa de Catish. Este juego se lo lamenta el pasado 2 de febrero de 2023 por 4,99 y es un juego de plataformas muy sencillo que vais a completar en unos 5 minutos. Tan solo tendréis que acabaros los primeros 10 niveles para conseguir los 1000 Gs. Os dejo el gameplay completo por si os quedaseis atascados en alguno de ellos. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Entendido! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.